Esto es un atentado musical Oye, arriba la mano que te da un asalto Esto es pa' poner a mover la cadera Con las palmas, con las palmas, con las palmas, arriba Y viene de espaldas, me desespera Y yo no sé qué hacer, me pongo nervioso Y es que por ti yo estoy medio loco Loco, 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 me patina el coco Con las palmas, arriba Con las palmas, arriba Con las palmas, arriba Con las palmas, arriba Arriba, 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 arriba Y mueve por mi cadera, pon mi pon mi cadera Mami, mueve por mi cadera, pon mi pon mi Dale meneo a la caderita Dale meneo a la cinturita Cuando la mueve, mami, tú me cita Y tu movimiento hace que yo me derrita Así que me vuelva loco, loquito Después que te suelto el ladico Y los dos le damos hasta el piso Yo te agarro y te estrujo Pa' que no tenga ese culo de lujo Donnie te agarra y te da bien duro Oye mami, yo quiero tenerte Y en la noche, mami, yo agarrarte Y darte duro por tu pequeña parte Esas mujeres, a ver, las mujeres Cadeando con movimiento sexy dice Y mueve por mi cadera, pon mi pon mi pon mi Pum picadera, mami, mami, mami Palmas, palmas, palmas Y mueve por mi cadera, pon mi pon mi Pum picadera, mami, 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 mami Mueve pompi, cadera, pompi, 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 cadera mami Yo llevo a la disco, esta mujer es buena Meneando esa larga y mueve su cadera Oye como son y se tiran hacia el piso Sus bailes pelean y ya soy casomiso Porque ya saben que yo soy quien la cotiza Jordita tampoco se queda atrás Ella mueve incesos y su pompi, cadera Mírala, mírala, ta, ta, ta Y si la topa se desacata Y si la topa se desacata Y si la topa se desacata Ta, 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 ta Ahora hay un trozo de mujeres en la discoteca ¡Cuántame! Que andan en minifalda ¡Cosando! Que les va a poder mover mejor su pompi, cadera ¡Hola! ¡El playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre! ¡Woo! ¡Tóquenlo con trol! ¡Todo más! ¡Ja, ja, ja!